¿Qué es el camión de la recolección de residuos? Muy bien, buenos días. Ojalá que sea un señor fin de semana. Acá estamos nuevamente en comunicación directa, así que espero que anden todos muy bien. Hoy comenzamos, como la semana pasada, con las preguntas. De cualquier forma, a medida que se vaya dando esta charla informal entre nosotros, hagan las preguntas que quieran, las que podamos recuperar, las vamos a ir contestando también una vez terminado esto. Así que comenzamos con las preguntas. Señor Intendente, en nombre de las jugueterías y artículos de niños, ¿Es posible extender el horario de atención solamente el sábado 15, aunque sea hasta las 20 horas previo al Día del Niño? Y en lo posible, abrir el domingo. Muchas gracias. Bueno, sí, ya creo que lo avisamos la semana pasada. Vamos a hacer algo similar a lo del Día del Padre, ¿fue? Es decir, esta tarde pueden estar abiertas las jugueterías y este tipo de comercio. Y mañana, por lo menos, mediodía también. Así que podemos pasar un Día del Niño dentro de nuestras costumbres, medianamente, con los cuidados de siempre. Pero bueno, esta parte, sí, no hay ningún tipo de problema. Buen día. Para el señor Alejandro. Que vuelva a repetir de qué lugares que ingresen a meguinenses no deben hacer cuarentena. ¿Vale? Bueno, buen día a todos. Esto es así. Tienen la obligación, todas las personas que vengan a Meguino y que vengan a quedarse, que hayan solicitado el permiso nacional y municipal correspondiente, cualquiera sea el lugar de origen, tienen que cumplir con una cuarentena obligatoria. Lo de 14 días. Hay excepciones de la gente que viene por un día, que viene por alguna circunstancia especial y con los permisos correspondientes. Hablemos de los viajantes, hablemos de personas que tienen que venir por salud o las personas que están exceptuadas. Pero el resto de las personas que por ahí, que en estos, esto siempre surge, chicos que están estudiando en La Plata, en Buenos Aires, en Rosario o en algún otro lugar, cuando vienen, obviamente con todos los permisos correspondientes y se tienen que comunicar con salud para poder cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días. Muy bien. Para vos, vale también. Vivo en calle 34 entre 17 y 23. No tengo el domicilio aquí. ¿Necesito sacar el permiso a diario? Bueno, con respecto a esto, cuando tengan que salir de Meguino, sí van a tener que sacar el permiso correspondiente, el permiso municipal, como cualquier ciudadano. Si no salen de Meguino no hay ningún problema, pero cualquier ciudadano de Meguino que tenga que viajar a cualquier otro lugar fuera del distrito, saben que lo tienen que hacer con los permisos nacionales y una vez que tengan el nacional, solicitar el permiso municipal. Sabiendo que esto sigue igual, que solamente se puede cambiar de distrito por alguna actividad esencial de salud, pero si no, el cambio de distrito todavía sigue sin ser permitido por el DNU nacional. Perfecto. Dice, estando en fase 5, tenemos que estar otros 15 días más sin reuniones familiares, aunque sea. Ya bastante destrozo está causando en los niños este aislamiento como para que ni siquiera podamos festejar su cumpleaños en familia. Y no solo con los padres. ¿Ya vamos a pasar así el día del niño? Bueno, vamos a hacer, yo quiero hacer una pequeña aclaración, que es lo que da a muchos tipos de discusiones y necesidades y demás. Nosotros de un comienzo dijimos que vamos a seguir rajatabla lo que marque el gobierno nacional y el gobierno provincial. Aunque en algunas cosas, seguramente con todo el bombardeo de noticias que hay, en algunas cosas no estemos de acuerdo o estemos como para charlarlo y modificar algunas cosas, pero la regla que nos impusimos es seguir férreamente las directivas del gobierno nacional y de sus equipos técnicos. Así que en esto no tenemos mucho para ampliarlo, ampliarnos, pero la realidad es que la realidad precisamente de nuestros pueblos nos indica que es imposible llegar a controlar casa por casa o algo así. Nosotros seguimos pensando en la buena voluntad de los ameguinenses, seguimos pensando en el esfuerzo de los ameguinenses y sacando algunas excepciones, nos está yendo bastante bien y estoy tocando la madera del piso para que esto vaya de la mejor forma. En realidad no se puede, lo que son fiestas no se puede por el DNU nacional. Ahora, lo que es el grupo familiar, si se come un asado, tiene cuidado, se respetan entre ellos. Ayer el señor presidente hizo hincapié o fortaleció la idea del cuidado de cada uno. Bueno, nosotros no podemos andar atrás de todo el mundo, así que va a quedar muchísimo, pero muchísimo, sabiendo que de nación les parece que esto no es conveniente, va a quedar muchísimo en manos de cada uno y de cada familia. La última pregunta que hay. Señor Intendente, mi pregunta es, ¿se puede ir a pescar a la laguna La Picaza? Bueno, rotundamente no, es otro distrito, es una laguna que viene gente de todo el país a pescar, eso es conocido de siempre, y puede ser un foco de contagio importante. Por lo que yo le diría, al que le gusta la pesca, acá tiene lugares apropiados para pescar, para pescar en el distrito de Ameguino, así que pesque acá, en el distrito de Florentino Ameguino. Bueno, las preguntas hasta ahora están. Yo voy a comentar un poco, o comenzar con lo que hemos escuchado anoche, ayer a la tarde, de los quizás tres referentes más importantes del país, que es el señor presidente, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el señor jefe de gobierno porteño. Sin duda, de ellos tres, es de donde sale el área más complicada de nuestro país, aunque surgen algunos brotes y algunas diferencias, sin duda es el lugar más poblado y el más peligroso en cuanto a la transmisión de una epidemia, de una pandemia, o como lo venimos viendo. Quiero destacar y celebrar que en nuestro país está muy adelantado lo que es el desarrollo de una vacuna. Sin duda, hace tiempo venimos hablando que lo único que puede cortar realmente una epidemia, una pandemia, no sólo del COVID, de muchas enfermedades, de muchas virosis, es la utilización de la vacuna. Esta vacuna, todos saben que hay varias farmacéuticas produciendo. esto es un tema que sin duda sabe más Lucas que yo, pero igual yo me voy a meter. Y lo que sí tiene un valor muy importante no es tanto la fecha, si va a ser para septiembre, para diciembre, hay arriesgados que tiran fechas como el del laboratorio, que dice que para el primer trimestre del año que viene va a estar la vacuna en cantidad y en calidad. noticias que desorientan, gente que piensa al revés, gente que piensa que no hay que vacunarse. Seguramente esto va a ser obligatorio porque no da semejante pandemia para que cada uno analicemos qué vamos a hacer con una vacuna. pero sí da una expectativa, una esperanza y que somos de los países que estamos un poco en punta juntos, seguramente, en este caso con la Universidad de Oxford, de Inglaterra, que vamos a ser de los primeros que tengamos la vacuna. Así que yo no me animo a poner fecha, seguramente, pero es más, yo entiendo que el que pone fecha y trata el tema de la vacuna, sobre todo en la prensa, es más dar una expectativa importante a lo que nos está pasando, a todo el mundo. Esto va a marcar un antes y un después de la vacuna. Nosotros somos uno de los nueve, a mí me da esto de dar números, pero bueno, somos uno de los nueve distritos que no hemos tenido ningún caso de coronavirus. Yo a veces me río porque parece que hay una competencia, se ha originado en el mundo una competencia, compiten los países con fechas, con cantidades, con datos que no, si a los chinos no les conviene dar este dato, los rusos lo toman, entonces Estados Unidos, y acá también estamos en competencia, si provincia, si capital, si Jujuy, si se pasan bien los datos, si a los chilenos les pasó esto, si a los uruguayos están haciendo lo otro. Bueno, hay una semejante competencia, a todos los niveles, que a mí me da risa, porque no conduce a nada, pero, en el caso este, yo sí nombro a nueve distritos, no para competir con los que no han tenido la suerte nuestra, sino para marcar la importancia que puede tener, y que tiene, que seamos de los pocos que no llegó, por algún motivo, a complicarnos la vida el virus. Sin duda, que esto es el esfuerzo enorme de la sociedad meguinense, y también el enorme esfuerzo de municipales, bomberos, policías, que trabajan firmemente en lo que es acceso, lo que es el cuidado, que estamos convencidos que el virus va a llegar de afuera, no tiene otra forma de llegar, y nosotros tratando de controlar al máximo. en los últimos, no lo voy a encontrar acá, entonces, quiero comentarles, que, aunque nos genere un optimismo grande, el tema de la vacuna, y el tema de cómo nos está tocando a nosotros la pandemia en Ameguino, esto tiende a que nos relajemos, medio como que empecemos a naturalizar algunas cosas, hoy estamos comentando, no sé con quién, que el lavado de manos, por ejemplo, ya casi mucho lo olvidamos, yo, entre ellos, no me lavo las manos con la cantidad de veces que me lavaba al principio de todo esto, y no es bueno que nos relajemos, tenemos que seguir pensando que estamos en plena de una enfermedad muy poco conocida, y que pronto podremos volver a la normalidad cuando llegue, ese pronto, entre comillas, cuando llegue la vacuna. Nosotros seguimos convencidos de lo que estamos haciendo, y lo vamos a seguir defendiendo, así como espero que provincia siga defendiendo lo que le marcan sus técnicos, exactamente igual que Nación. Así que, la cuestión sanitaria, en nuestro lugar, hay algunas modificaciones, hay algunos criterios que han cambiado, sobre todo, ustedes están viendo que nosotros, que todos los días pasamos las novedades, porque queremos tener bien informada a la población, van apareciendo muchos sospechosos. Bueno, Lucas va a comentar a qué se debe esto, y veremos que no es tan trágico, pero bueno, Lucas. Bueno, buenos días, ya brevemente les comento pequeñas novedades en materia sanitaria a nivel local, pero ya que en este momento me parece oportuno también retomar en forma muy breve lo último que decía el Intendente. Si bien estamos entre los 9 distritos de la provincia libres de coronavirus, hasta el momento podemos decir que es una situación favorable, que vamos en un buen camino, que seguimos cruzando los dedos, que por distintas circunstancias no ha llegado, pero también es necesario remarcar de que antes estábamos hablando de un virus, por llamarlo de alguna manera, más porteño o más del conurbano, y hoy tenemos que hablar de un virus que es más federal. Y eso es lo que más nos tiene que hacer tener conciencia, de que si bien estamos en un buen momento localmente, no estamos en el mejor momento, sino todo lo contrario, a nivel país. Y a nivel país significa de que, como siempre Calisto dice, las balas nos pican cerca. Por eso no nos relajemos en estas pequeñas medidas, pero muy importantes, como el lavado de manos, el seguir con el tapabocas, el alcohol en gel, todo lo que se ha venido repitiendo, y que todos lo tienen bastante claro. Con respecto al ámbito local sanitario, en esta última semana habrán notado un aumento en el número de casos sospechosos. Esto tiene que ver, de hecho en este momento tenemos tres casos sospechosos, en el día de ayer habían sido informados dos, se agregó uno último ahora, anoche, que hoy estamos a la espera de los resultados. Y tiene que ver con la ampliación de los criterios que impuso el Ministerio de Salud. Es decir, ya no importa tanto el nexo, de hecho no importa el nexo epidemiológico, es decir, de dónde viene la persona, de hoy por hoy, ya reuniendo dos síntomas de los que la mayoría conoce, es un criterio de ser hisopado. Por lo tanto, se abrió más el abanico de posibilidades de ser hisopado a cualquier persona corriente de acá de Ameguino. O sea, dejó de existir el nexo epidemiológico, dejó de existir de dónde venía, si venía de Rosario, de Buenos Aires, de Lamba. Ya hoy cualquiera de nosotros que presente dos síntomas, somos pausibles de un hisopado y de un aislamiento, junto con el grupo de contactos estrechos. Siguiendo en esta línea, en la medida que van aumentando la cantidad de hisopados, tenemos una mayor saturación del procesamiento de las muestras. Por lo tanto, el laboratorio de Junín, como todos saben, que nos estaba entregando resultados a las 5 o 6 de la tarde, ahora son resultados que tenemos tal vez cerca de la medianoche y en algunos casos vamos a tener una demora de hasta 48 horas. De alguna manera, nosotros seguimos siendo unos privilegiados en ese sentido, en nuestra región sanitaria, porque tenemos resultados rápidos. Hoy por hoy en Buenos Aires están a 72 horas y más también, 4 o 5 días en la entrega de resultados. Les menciono brevemente que hubo algunas capacitaciones en esta semana y en la semana anterior, capacitaciones en el ámbito médico relacionadas con el tratamiento o nuevos tratamientos con plasmas de convalescientes. Son actualizaciones permanentes que tratamos de estar a la altura de las novedades. Y por otro lado, también en esta semana tuvimos una nueva capacitación y una formación de un grupo que llamamos rastreadoras, porque está integrado fundamentalmente por mujeres, rastreadoras de contactos estrechos. ¿Qué es esto? Es un grupo integrado por personal sanitario, donde hay técnicas administrativas, enfermeras, personal del servicio social, que destaco con mucho orgullo la formación y la labor de estas personas, porque es totalmente ad honorem esta tarea que les he solicitado. Y el trabajo consiste en la búsqueda telefónica de contactos estrechos de aquellos casos que son hisopados o posibles COVID si se confirmaran. Esto es adelantarnos, de alguna manera, a si hubiera un caso positivo, ya tener a la persona, al contacto estrecho, en forma aislada. Esta es una tarea fundamental para cortar la cadena de contagios. Entonces son estrategias que no se nos ocurrieron a nosotros, sino esto está planteado por el mismo Ministerio de Salud, así que ya esto lo hemos puesto en marcha. Recuerdo brevemente lo que es un contacto estrecho. Un contacto estrecho es aquella persona que haya permanecido a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos, con algún caso confirmado o algún caso sospechoso durante las últimas 48 horas a ser hisopado o al inicio de los síntomas. Y también aquella persona que haya proporcionado cuidados a un posible caso sospechoso o un caso confirmado sin haber estado debidamente protegida. Justamente por eso es que todo nuestro personal de salud tiene, cuenta con los elementos de protección adecuados para no convertirnos en casos sospechosos, ¿no es cierto? Si atendemos a una persona con criterio disopado. Por último, les menciono que también con el Secretario de Gobierno tuvimos una charla ya hace un poco más de una semana con, o menos, perdón, con personal policial, con el personal de tránsito, con el personal de saneamiento, donde la finalidad es el fortalecimiento de las actividades que se vienen desarrollando en el acceso sobre todo para justamente tratar de alentar a la tropa a que no bajemos los brazos, que sigamos con la misma intensidad en los controles, que es lo que nos ha llevado un poco, gracias a eso y gracias a la suerte divina, si se quiere, y yo que soy creyente, un fiel creyente, gracias a Dios, de que hoy sigamos sin casos en Florentino Ameguino. Muy bien, Lucas. Gracias. Yo solamente quiero reforzar antes de pasarle a Sánchez, Alejandro, el tema que un poco surgió por la pregunta de esta gente, no pone el nombre, pero bueno, si estamos en fase 5, qué es lo que pasa con las reuniones sociales y reuniones familiares. Primero les quiero aclarar una cosa, todos los brotes, todos los brotes que ha habido en el interior de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, todos esos brotes surgieron a través de reuniones sociales. Yo estuve charlando con el intendente de Bragado y le pedí permiso para poner Bragado como ejemplo, porque hay varios ejemplos y hay varias, pero no me gusta hablar de si no me autorizan un poco y no llegar a un conflicto entre distritos. Pero Vicente me dijo, metele, a mí me pasó esto, surgió de un frigorífico, dos o tres empleados que dieron un COVID positivo, cuando salieron a buscar dónde habían estado en contacto, habían estado en una peña, me parece, y otro en un cumpleaños. Resulta que Bragado de no tener ninguno, había tenido dos hace tres meses, creo, algo así, y lo habían encapsulado. Y de golpe tuvieron 100, hoy aparecieron 15 más, 7 más, se desbordó por todos lados. Cuando buscaron bien y estudiaron bien y estudiaron bien el andar, no lo puedo apagar, tiene un problema técnico. Resulta que pasó a ciento y pico de enfermos, de COVID positivo, tiene dos internados, dos personas internadas, el resto está todo con los cuidados que debe tener. Pero digo, esa es la importancia cuando muchas veces preguntan cómo no me puedo juntar en una peña y me puedo juntar en el restaurante. O cómo yo... Bueno, es cierto, no hay... hay cuidados y hay realidades que nos indican que este tipo de comportamiento al que tanto queremos, como es una reunión social, un cumpleaños, lo que sea, es el causante de todos los últimos brotes, no es un invento, no es una cosa rara. Por eso, nosotros seguimos insistiendo con unas cosas que yo no lo había escuchado al presidente, de si hacen algún tipo de reunión familiar el domingo, pocas personas, tengan cuidado. Nosotros no podemos estar atrás de todo el mundo ni nos interesa estar atrás de todo el mundo y disfruten el día, disfruten, pero bien, así de corazón, tratando de evitar estas cosas de lo que tanto nos gusta como es abrazarnos, besarnos, jugar con las manos, jugar algún pequeño deporte en una casa. Ese es el consejo, el cuidado que hay que tener y por qué. No es que se le ocurre a un funcionario iluminado prohibir eso o no. nosotros estamos totalmente enfocados sobre todo enfocados en lo que es los dos accesos y lo que es locales habilitados para que haya gente. Con los locales habilitados como restaurantes o bares hemos tenido algún problemita, alguna diferencia, creo que ya lo solucionamos, nos hemos entendido y cosas que no tienen que pasar no van a pasar. Así que seguimos trabajando en esa línea pero ahora lo voy a dejar a Alejandro para que comente una muy buena noticia que hay con respecto a los espacios públicos y a las actividades del Día del Niño. Alejandro. Bueno, con respecto a esto, a partir de mañana, hoy nos vamos a tomar el día para poder hacer todo el trabajo, vamos a permitir el uso de los espacios públicos, tanto en Ameguino como en Blackier como en Porvenir. Acá en Ameguino se van a habilitar la plaza principal, la plaza del plan federal y el paseo de la salud. En Blackier también y ahí en Porvenir estamos viendo cuál es el mejor lugar para que por ahí podamos habilitarlo. La idea y que para que todos lo estén sabiendo, se van a marcar círculos en el pasto para que la gente pueda ir y sentarse para poder charlar, poder juntarse en algún lugar. El círculo obviamente va a tener el distanciamiento social obligatorio, va a ser obligatorio el uso del barbijo, si alguien quiere llevar el mate va a ser cada uno con su mate, de no compartir y de respetar el distanciamiento social. Bueno, esto viendo también pedido de gente y hemos consultado también a región y nos han dicho que esto lo podemos hacer, va a depender mucho como todo de la buena predisposición de respetar los protocolos para no tener que dar marcha atrás por ahí en decisiones que tomamos que seguramente ayudan a pasar este mal momento de pandemia que después de 140 y pico días se hace casi se hace muy largo se hace insostenible nosotros lo sabemos lo sufrimos día a día en el trabajo todos tenemos nuestra situación particular entonces esto es algo que por ahí va a ayudar un poco a poder sociabilizar un poco más pero sí respetando el distanciamiento social en cada círculo va a poder haber un máximo de 5 personas obviamente vamos a hacer los controles y que esperemos que no haga falta tener que quedar marcha atrás con esto esperemos que a partir de mañana que es el día del niño podamos empezar con esta nueva iniciativa y que podamos entre todos y controlarlo obviamente están prohibidos el uso de los juegos solamente es sentarse en el pasto o en los lugares donde vean los círculos marcados sigue prohibido en cualquier lugar el uso de los juegos también es una fuente de contagio importante y por ahora también no lo tenemos que no lo vamos a permitir con respecto al día del niño también están viendo a través de la página de la dirección de cultura y la dirección de deporte los chicos están participando están subiendo sus videos y bueno la verdad que la cantidad de videos que hay se hace imposible poderlos ir cargando a todos rápido Facebook te limita la cantidad de videos por día que puedes subir y por ahí algunos chicos no se están viendo con esto le queremos decir que mañana a las 21 se van a hacer el sorteo los sorteos del día del niño si hay algún nene que todavía no vio su video es por esto que le dije anteriormente porque Facebook limita la cantidad pero no van a estar fuera de los sorteos todos los sorteos nosotros los recibimos a los videos no los vamos a poder cargar a todos pero como si tenemos el video el chico va a participar de todos los regalos que pueda haber en el sorteo del día de mañana que se va a hacer a las 21 horas por Facebook también igual que como se hace la conferencia todos los que no se vean hasta mañana en el video durante la semana se van a estar cargando para que todos puedan ver lo que han hecho y lo que han disfrutado porque realmente viendo videos de un montón de nenes la verdad que está bueno y en este momento de pandemia donde es todo es raro es todo especial bueno es un día del niño especial y esta bueno es la forma de que puedan disfrutarlo y bueno que se vean los que no están hasta mañana estarán un ratito esperen en el día de la semana pero que seguramente van a ser publicados con respecto a los permisos quiero decirles bueno después que han visto que la ciudad de Lincoln la ciudad de Junín vuelven con los permisos municipales cosa que bueno nosotros lo pudimos seguir haciendo durante todo el tiempo ellos por una disposición del juez federal lo tuvieron que bajar pero hoy han tenido la derecha y el lunes van a empezar a exigir los permisos municipales con respecto a esto lo decimos porque la gente que tenga que ir tanto por turno médico o por alguna actividad esencial tanto a Lincoln como a Junín van a tener que tener el permiso municipal nuestro pero también la aprobación del permiso municipal de los distritos que les mencioné yo digo porque no queremos seguramente que tengan que hacer un viaje y que no lo puedan dejar entrar también le queremos decir que si la actividad es esencial nosotros no prohibimos los ingresos pero sí que tengan los permisos correspondientes por ahí hay gente que viene se llega al acceso y no tienen los permisos municipales y los permisos nacionales en esto la pandemia como recién decía tanto Calixto como Lucas se nos viene hacia el interior y la verdad que tenemos que estar más exigentes que nunca tenemos que ser más responsables que nunca por ahí después de 140 días la relajación se nota en la gente se nota el cansancio el cansancio lo tenemos todos cada uno del lugar que le toca estar en esta pandemia esto es agotador pero le pedimos como lo hemos hecho con la reunión que tuvimos con Lucas con toda la gente que hagamos las cosas lo mejor posible los permisos las salidas que sean del distrito o para venir del distrito que sean esenciales por ahí hay algunas cosas como puede ser que van a Junín y por ahí por turno médico en Ameguino en el distrito de Ameguino se ha dado una situación particular con el nacimiento de los trillizos y ha tenido que ir gente a Junín a donar sangre obviamente que eso es esencial pero no tiene nada que ver que si alguien quiere venir al cumpleaños de un familiar al distrito digo porque por ahí la gente también confunde estas cosas y por ahí no sé si hace falta aclararlas pero sí decirlas porque realmente hay veces que sí o sí la gente tiene que viajar porque tiene alguna situación complicada lo que tenemos que evitar es el tema de venir o pedir autorización para venir por motivos que realmente en estos momentos no son esenciales la verdad que no sabemos cuánto tiempo queda para esto pero sí sabemos que cada vez se complica más y que cada vez tenemos que tener el mayor compromiso por nosotros por la familia por los ciudadanos de Ameguino con respecto a todo esto ya para cerrar quiero agradecer principalmente a la predisposición de la policía de la gente de tránsito de los chicos de la gente de salud que la verdad todos los chicos que no pertenecen a ninguno de estos pero hoy por hoy en esta pandemia están cubriendo lugares en los controles de acceso la verdad que agradecerles la predisposición la verdad que no es fácil por ahí con los fríos y todo pero realmente dependemos mucho de ellos y de la buena predisposición y del compromiso que lo están teniendo con respecto a los vecinos que también muchos que nos tienen presos que nos toman la fiebre que esto que el otro podemos entender toda la situación pero le pedimos que sean lo más tolerable posible que entiendan que tomarle la fiebre tampoco es algo que pierde mucho tiempo y si nos da una tranquilidad a la persona y a los que integramos o los que vivimos dentro del municipio después con respecto a actividades bueno muchos preguntan por el fútbol 5 o jugar al fútbol eso lamentablemente está prohibido no se puede solamente con protocolos se están haciendo actividades deportivas al aire libre pero el jugar al fútbol es un riesgo y hoy por hoy está prohibido hasta a nivel profesional así que imagínense a nivel local recreativo lamentablemente sigue prohibido sepan que también que cuando esto lo permita la nación lo permita la provincia sin duda que nosotros como decía Calixto vamos de la mano y no vamos a a frenar una actividad si está permitida por provincia y nación pero mientras tanto lamentablemente le tenemos que decir que busquen otra actividad donde no haya tanto contacto y que busquen por ahí otra alternativa deportiva para recreativa para poder pasar momentos que por ahí que por ahí también lo necesitamos todos de esparcimiento así que bueno sería todo perfecto bueno yo solamente saludar a todos los chicos y todas las chicas niños y niñas que mañana es el día y felicitarlos a los padres que tanto cuidan a estos chicos este y en esta en este momento de tantas restricciones que no es nada fácil y hay que disponer de tiempo y esfuerzo para tenerlo así que yo un saludo muy grande a todos a toda la familia en realidad y quería saludar a la gente de Blackier que hoy 15 de agosto es el día de la patrona del pueblo la Virgen Asunción de María y lamentablemente esta situación nos impide hacer lo que acostumbrábamos a hacer y los Blackierenses acostumbran a hacer todos los años que entre esas cosas invitaban a comer un buen asado al intendente y este año vamos a estar errados así que nos mantenemos igual con un estrecho abrazo con el corazón en el día en el día del santo patrono pero bueno este algo parecido nos va a pasar el lunes con el homenaje al general San Martín que sinceramente es una de las personas de las pocos de los pocos próceres indiscutidos que tenemos pero bueno también esto nos lleva a no hacer los actos que corresponden pero ya va a pasar ya vamos a volver a la normalidad así que yo ya estamos terminando lo único es los pocos consejos que puedo dar y las pocos cosas que ya hemos hablado es cuídense el fin de semana síganse cuidando esta cuarentena tiene su valor tiene su con sus condimentos y de esta forma o de esta no forma es lo que tenemos para luchar contra un virus que en el mundo no se conocía y bueno así que tengan cuidado como decía Lucas síganse lavando las manos alcohol en gel el barbijo es obligatorio acá se han hecho cantidad de barbijo con gente con voluntarios están en en desarrollo social el que no tiene plata aunque es una una herramienta muy barata este se lo hace se lo damos en forma gratuita y hay que usarlo es una de las cosas que más ayudan en esta etapa así que muchísimas gracias a todos por soportarnos y que tengan un muy pero muy buen fin de semana ¿no hay más preguntas? ah perdón acá me están haciendo señas que hay una pregunta a ver que llegó ¿puedo sacar un permiso para ir a Lincoln a visitar a mi mamá? bueno con respecto con respecto a esto en realidad como suena para ir a visitar a la mamá no se puede sacar un permiso pero si hay en cuenta que tengan en cuenta que los permisos nacionales de asistencia a personas mayores lo pueden sacar y una vez que logren sacar ese permiso pueden sacar el municipal realmente la asistencia en gente mayor que hace mucho tiempo que no ve sus hijos o sus hijos a los padres en esta situación se hace un poco compleja y la asistencia hoy lo hablaba con Lucas que sabe mucho más del tema que uno que la asistencia no es solamente porque está enferma sino la asistencia también es psicológica no es fácil no estamos acostumbrados a que tres, cuatro meses un padre no vea a su hijo o su hijo no pueda o el abuelo no pueda ver a sus nietos la asistencia también va por ese lado también por ahí se necesita y bueno la nación en los permisos contempla esa situación y que es asistencia a adultos mayores y si pueden sacar ese permiso nacional también van a poder sacar el municipal y poder hacer este tipo de no serían visitas porque no es la palabra pero sí de asistencia a familiares mayores perfecto acá me apunta una una pequeña diferencia que hay en de óptica por decir de alguna forma que acá nombramos en las reuniones sociales cada uno con su mate la realidad es que desde el grupo asesor sanitario tienen otra mirada que yo quiero que le explique Luca una pequeña aclaración aún a riesgo de desproligidad asumo esto pero mejor más temprano que tarde esto yo ya estaba al tanto de las reuniones en los espacios abiertos lo celebro me parece que está muy bueno siempre manteniendo la distancia social sinceramente no estaba al tanto son sobre el mate estoy hablando puntualmente del mate no estaba al tanto de esta de este pequeño gran detalle que como decía Alejandro son acuerdos a veces con otros partidos que lo están haciendo y me acabo de enterar sobre la marcha el mate no en las plazas el mate no no importa el grupo familiar no importa si se lleva cada uno su propio mate así que corrijo esto después le tendré que pedir disculpas a Alejandro pero me parece como dije mejor temprano que tarde era solamente esa aclaración gracias Lucas todos lo miramos con cara medio rara hasta que nos deje un costado pero bueno por ahí una botella cada uno con su vaso me parece algo lógico algo coherente pero no vamos a poder estar controlando si la persona que está mateando pertenece al mismo grupo familiar evitemos mientras tanto todo tipo de riesgos un esfuerzo un esfuerzo más bueno muchísimas gracias a todos este que pasen un señor fin de semana y el martes a seguir trabajando muchas gracias frente a los grandes problemas siempre nos preguntamos lo mismo cuál es la receta para salir adelante en Florentino ameguino tuvimos que pasar sequías inundaciones crisis económicas y siempre nos superamos cuál fue la receta los ameguinenses pero los ameguinenses unidos de verdad haciendo lo necesario para salir adelante es la misma receta que usamos cuando hubo que quedarse todos en casa y así entrar en una nueva fase de la cuarentena sabemos muy bien que nos tenemos que cuidar entre todos que el peligro de contagios todavía no pasó pero estamos tranquilos y no sólo porque tenemos un hospital preparado para cuando el virus llegue estamos tranquilos porque no contagiarnos también depende de la responsabilidad de cada vecino esos vecinos que como vos siempre se comprometieron para salir adelante porque ante un virus que hasta hoy no tiene tratamiento los ameguinenses somos nuestra mejor receta Municipalidad de Florentino ameguino sigamos cuidándonos queremos contarte que modificamos los horarios de recolección de residuos desde ahora vamos a sacar nuestros residuos de 6 de la tarde a 10 de la noche el camión pasa por todas las calles de la ciudad recorda que los viernes y los sábados no hay servicio de recolección Municipalidad de Florentino ameguino un saludo a la tarde mis abuelino si se siente